Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de Free Fire, realmente considero que este es uno de los mejores videos de mi canal Si quieren otra vez esta dinámica de apuestas, ahora les comento un poquito más Recuerden dejar un like, un comentario y si se lo pueden compartir a algún amigo suyo que le guste Free Fire Realmente me ayuda muchísimo El otro día estábamos jugando obviamente en stream y empezamos a apostar con Fercho Pero no a ver quien hacía más kills o algo así de gente pro, cosa que yo no soy Sino a ver quien moría primero O sea, el que muere primero pierde la apuesta Las dos primeras fueron normales, ya la tercera fue un desastre Si el perdía se partía dos huevos en la cabeza y lo subía a Instagram Y si yo perdía me afeitaba completamente, que eso para mi es asqueroso Y nada guachos recuerden romper este video si les gusta Y lo más importante disfrútenlo Podríamos hacer un directo más largo Bueno gracias por dejarme hablar Ari, copao Hacete culiado, chau Chino puto, es que vas a decir algo con la pared Chino puto Ah, rematá, como yo rematé a tu compañero Chino puto Chino puto Amigo, ¿por qué no me dijiste que eran 40 arriba de la casa? Bien chupo Eh, panela, dale, subí, amigo, eran dos nomás Y yo rematé a uno, así que quedan uno Quiero, debe ser uno, amigo, yo también bajé a uno, tal vez se murió O sea, tengo un heroico, o sea, que tengo mierda Que nadie ve por a tu culo con quien, por ejemplo Ay, no soy buenísimo No ser un pelotudo en un árbol Soy un lindo arbolito Cuando uso la skin de árbol, hablo de esta manera Ya sé que doy cringe Chicos, hay que decirle no a las drogas No, Dios mío, por favor, no, no Claro, por eso vivo con mis papás, ¿no? Muéstras el Mercedes, hermano, muéstras el Mercedes Ahí, muéstran el Mercedes, chicos Miren, eh, está linda, eh Mirá este Mercedes, papá Mirá qué Mercedes, boludo, cuatro rueditas ahí Y llantita épica ¿Qué está haciendo, amigo, pero quiero ver? No, épica, épica Épico el Mercedes, chicos, buen árbol ¿Qué, ganamos la partida? Un like y ganamos la partida, chicos Oh, rayos, un arbolito por aquí Dale, araña, dame el árbol Que quiero empezar a hablar como pelotudo Eh, araña, Ariel No Sufre Amigo, pienso que una planta esta No Estás percibiendo como loco Por eso estoy atrás, estoy oliendo el olfato, amigo Amigo, no me da el wifi Hola, chicos Soy un arbolito Acabo de ver gente en el puente, chicos Vamos todos juntos Vamos a hacer una apuesta Mirá, ¿quién muere primero? Fer, Choyo o yo Es obvio que ganan ellos, gente Ninguno me va a dar botiquín Acá están Acá están Yo no voy a ir, eh No tengo botiquín, chicos Igual, mucha ayuda que digamos Mirá, yo rusheo No soy cagón como Fercho Por rushear Vení, 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 vení Sí, sí Dibuje Dibuje Sí, bebé Te amo Kenai, ¿has visto la pared que te pones, hermano? Salte por la reja y te clave la pared Pero voy a la mierda Bueno, camina Eh, Kenai Me tenés que amar con la pared que te he puesto Sí Tengo botiquines, guacho Sobreviví So... Al que bajan no lo cure No, 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 no Esto es una escuadra Que yo no cure Fercho Que Fercho no me cure a mí Son cosas totalmente diferentes Ajenas a la ecuación Pero Panela tiene el deber Como amigo De curarme Ah, amigo Pero yo me cruzo todos los pelotudos, eh Ay, soy muy bueno No, mamá ¿Qué haces tú? Correte Fercho, corre Ay, la puta Amigo Yo corrí por mi vida, eh Pero que no les quepa ninguna duda Que lo voy a volver a hacer Mal, ¿no? ¿Panela matará a alguien en la LATAM? ¿O matará después de la LATAM? No Oh, no Araña aquí sí No, Panela No, se suicidó, creo, eh Creo que quiso acabar con su vida No te mueras, Panela Escuchame, Fercho Si yo me caigo Y después te matan a vos ¿Quién muere primero? Vos, porque vos te caíste Me juego marca que vos te morís primero ¿Entendés lo que quiero decir O no entendés lo que quiero decir? Una muerte voluntaria Es cuando le hacen seca El chabón se había quedado con el examen de conducción O sea, no importa que estés en el piso El que muere primero es el primer nombre que aparece Por eso Fercho, ¿ves a poder irme a traer a la pared? Agarra que Fercho, si vas a tomar el palo vas a morir No, para eso No, no, no Eso es abuso No, 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 no No, no, no Corre, Quenay, corre Fercho, ni avances vos, eh ¿Qué vamos a jugar a ver quién es más cagón? Gano yo, eh No, Fercho, estás en la B, vos Oh, ahí está Corre, ahora Nos vimos, Fercho Eh, dispará, dispará Para que lo escuchen a Fercho No, Fercho, te odio, te odio, te odio Te odio, te odio, te odio, te odio, Fercho Fercho, hay gente acá Tengo más gente ¿Qué smells más cagón amigo? ¿Ustedes con tres cuadras ahora, te salvaste? Fercho, esperame Esperame Fercho 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 ¡Joder puto! ¡Esperame! ¡Boludo! ¿Quién crees? Me voy a la mierda El cober hizo bono yo Respira el cober puto Un nivel de tensión me agarro No, no Percho, no, así no Quedate acá Todo bien amigo No sabés recién me cogieron un par de negros Fuera de rol te digo No, no vayamos allá Fuera de rol te digo que creo que por un stream De un tag in aysausa vigente allá arriba ¿Por qué estás acá amigo? Amigo busca a la policía Amigo busca a la mafia pelotudo No, Fercho mirá amigo Tendríamos que haber ido a las carpas Casi va ahora boludo Tomatela boludo Cada uno toma su decisión A ver que haces vos Fercho Dale Fercho hay que avanzar amigo Dale ¿Ey si la ganamos? Pará, pará No, no yo me voy con vos amigo Amigo hay gente allá abajo hay gente No amigo hay gente No, no, no No, no eso es ilegal Completamente ilegal Es el nombre que aparece primero Vas a tener que matar a los dos Fercho O esperar que me muera ¡Está allá atrás! ¡Está allá atrás chicos! No, no Fercho mostrate Fercho mostrate Disparale con la colectiva Que nadie dispara con la colectiva No fui No, no, no Te vas a ganar Te va a curar por la colectiva Que hijo de puta мной Verso foto de que está bien a esta vida amigo Que hijo de puta Nooooo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? VAMOS A JUGAR OTRO AMIGO Panela, yo y vos, vos y yo, somos nosotros dos Eh araña ¿Hacemos esta? Si, esta Por acá, por acá, por este Mirá donde van a ir los malicones Buah, y ustedes van a marcha eléctrica, amigo Esto es... no, araña Uh, panica, llevan dos escuadras, amigo No, amigo, me está remitiendo Puedes agarrar el proposador No, no Ahí tenemos la cosa de la zona, agarrala, agarrala Y después agarrar el proposador ¿Qué cosa de eso, amigo? ¿Qué vas a jugar como si fuera la lata, amigo? Si, boludo Me gustó, me gustó Aprende a lootear, a lootear, a lo... A hablar y a lootear Tengo gente ¿Siente? Si, si, vení, vení Cripe, cripe Ve, 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 ve Uh, paraj weird, nosotros estamos separando, loco Ay hoy Estoy muerto Si, 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Lo tenés, lo tenés! ¡Cantá, lo ha cantado, lo ha cantado! ¡Qué fácil son estas apuestas! ¿Un gol de oro o no? A ver, sos cagón, amigo. No, no, si no lo querés jugar, entiendo. Sos un buen ganador, pero si no, yo te tiro la de gol de oro, amigo. Dale, gol de oro, gol de oro. Mirá, hacemos apuesta, pero apuesta real. Si pierdo, me afeito. Si perdés vos, te he partido huevos y lo... Pero para especificemos Cómo te vas a afeitar Tiene que ser en su totalidad Nada de que quieras hacer una maña De que no hemos especificado cuánto Y te vas a cortar un pelito y listo Te sacás todo la barba, amigo Todo el vello facial Toda la barba Si querés la dejamos otro día, pensalo Mañana, tenés pasado Bueno, bueno, dale, está bien Y me afeito en directo Por ende vos lo haces automáticamente Claro, me grabo, me parto los dos No quiero que sean huevos Tipo huevos duros Huevos así como salen de la concha de la gallina No sé qué otra manera Explicártelo, amigo ¿A dónde? No, 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 no ¿Qué hacen? Es ilegal eso que están haciendo No, no pusiste reglas Es verdad ¿Pero por qué me están siguiendo, amigo? Basta Sí, sí, sí Pero amigo Yo afeitado soy Le gusto a araña afeitado ¿Entienden? ¿Tú sos muy menor afeitado? Muy menor afeitado Tipo, araña se enamora de mí automáticamente We are the champion Come bien, come bien Pin, 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 pin No, calla la huevo Titi, 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 titi Eh araña, por favor Antes de hacer algo Avísame Mirá, mirá los camperitos Mirá tus cagones Cagones, amigo Pane, gente Pane, gente No, no, no ¿Qué va a ver gente, amigo? Está mintiendo A ver, gente Ordenada 105, eh Oh, están los cuatro, amigo Están los cuatro ¿Lo ves, pane? A ver Ahí por ahí, arriba Mirá Vení, vamos a la cara Ah, mirá Sí, boludo Mirá, iba a dejar Panela mintiendo Es como yo chamullando una mina Es que necesitamos eso Tengo un re escondite Tengo un re escondite Pero no me acuerdo Así que No, bueno, bueno Hola Ah, tengo un re escondite Vení, vení, vení No, no ¿Cómo va a ser ese? Mirá Ah Es que le enseñó Según Es en el medio Qué asco Que me dan No, madre Nos revimos Nos revimos Nos vimos en Narnia Les cuentan del pecho El costado igual, ¿no? Y que vengan Esta es la partida Con menos emoción Ojo, araña Hagamos cosas Dale, araña Vení No, no No, no No me paró Hola Ah, el personaje Gracias a Dios Hay gente acá Por el link What the fuck Ah, no funcionó Ah, no te quita vida No te quita vida Bajarra ¿Qué hace de araña? Nada, estoy perdiñando Para la pantalla Esta es la partida Más asquerosa Que jugué en mi vida Enfrí Es la que tiene menos acción Pero la que tiene más emoción Mirá, mirá Los chabones siguen ahí Siguen ahí Araña La paciente es un don No, araña Hiciste muy bien tu trabajo Araña Debe voltear la casita acá Uno solo Uno solo Está campeando Más que otro Jajaja Amigos, ya arrancan Los niveles de tensión graves Mirálo, eh Estamos juntitos, eh La casa L-105 Deba de gente Seguro, man Sí No, pero no creo No juegan con zona Eh, quedan seis nomás Vamos a jugar a ganar Que nadie Jujamos a ganar, Percho Ha sido un pacto, Percho ¿Qué? Lo estoy reviviendo No me está latiendo Con el asombro de puerto Llegamos en Zagarita Y somos nosotros Me dispara, me dispara Dale, araña Dale, araña ¿Estás practicando? Estás practicando Sí, sí Hay una pared arriba, Percho Hay uno acá arriba Hay uno acá arriba Sí, sí, bebé ¡Sí, bebé! ¡Sí! ¡Sí! Dejemos que muera ¡Para, para! No te muevas, no te muevas Perdón Murió Me dejé a tres, boludo Dale, dale, dale Dale, dale No, ahí pará No, ahí pará Ah, boludo Me lo baje ¿Qué da vos, pane? Dale, boludo Pero sí La perdimos igual Y no Si, el grupo de A2 No, ¿qué grupo de A2? Araña Está arriba, ¿no? Sí Ah, eso es lo que voy a hacer ¿Me montaste? Sí Ahí del fondo El de arriba, ¿no? ¿El de arriba, no? No Así es, así es Yo lo espero abajo No lo puedo creer No, boludo Somos buenísimos Va al segundo Chicos, necesito que todos suban historias de esto Ya, ya, ya Todos Ay, amigo Desagradable esos huevos Esos huevos son desagradables Fercho, ¿qué hiciste? ¿Vos de dónde sacaste esos huevos? Amigo, Fercho Fercho, hablá ¿Cómo que no? Ya está el video Ah, claro Pero todavía no me etiquetaron con el video completo Eh, Fercho Te tengo que decir una cosa Troleado, puto Troleado Troleado ¡Suscríbete al canal!